Los problemas que más se presentan en la juventud zacatecana son adicciones, violencia escolar y embarazos, por lo que la Subsecretaría de Juventud de Zacatecas trata de identificarlos y darle solución, así lo afirma Adriana Llamas. Los principales problemas en temas de salud son sobre adicciones, sobre embarazos en adolescentes y sobre violencia escolar. En temas de adicciones es identificar que los jóvenes estén informados e informadas acerca de las consecuencias que puede tener cada una de las drogas legales o ilegales en su uso. Y bueno, de los embarazos en adolescentes estamos trabajando con un mecanismo que llamamos Cartilla de la Menstruación, que es información, aparte que es información que se le da a las y los jóvenes, pues para que ellas conozcan bien su periodo e sumada todavía a material informativo que llegan a las manos de cada una de la juventud. Y convocatorias que se hacen para prevenir también este tipo de situaciones. Asimismo, que ellos trabajan coordinadamente con las distintas dependencias para el bien de los jóvenes zacatecanos. Es muy importante para nosotros estar siempre vinculados con las dependencias que mayor trabajo tienen en la juventud. Sabemos que esto es un tema que trasciende, que ocupa la concurrencia de muchas dependencias y tal es el caso en cuestión de prevención de los mismos servicios de salud de Zacatecas, que con sus programas que ya maneja para prevención de embarazos en edades temporadas y en adolescente, nos sumamos a este tipo de trabajos para generar mayor impacto en el beneficio de los jóvenes. Destacó la importancia que tiene la juventud zacatecana para el gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes. Para México Explorer, Cristiana Cuña. Gracias.